Hola a todos, en este video quiero presentarles la linterna Luminify EX9, fabricado en China pero diseñado en Estados Unidos. Bueno, la linterna viene en una caja de plástico con cuatro trabitas, tenemos trabitas a los costados también, no sé si se llegará a ver bien, acá y un cordoncito para llevar colgado, bueno, vamos a abrir, a ver, viene esto, viene una linterna, con su som, tiramos, y lo bajamos. El botón, tiene un cable USB y su cargador de pila. El adaptador para pila AAA, tres pilas AAA. Este es el adaptador. Y bueno, la caja viene con un colchoncito acá, un colchoncito arriba para hacerle más cómodo, pero vamos a hablar de la linterna. La linterna es de un aluminio aeroespacial, por lo que escuché, y al tacto se le nota bastante, bastante bueno, incluso se le puede ver tipo unas escamas que tiene, con guante o sin guante, se le siente bastante bien en la mano. No es tan gruesa, ni tan fina, es una linterna, es una linterna que se la puede agarrar con comodidad. Y bueno, dentro de la linterna, cuando se compra, ahora estoy sacando con una sola mano es difícil. Aquí también le muestro, tiene una junta, es para evitar que le entre el agua. Dentro de la linterna, como les contaba, viene su batería y este plastiquito. Este plastiquito es para que no tambalee. acá tenemos la batería. Le voy a hablar de la batería. La batería es la 18650. Yo lo que hice, para no comprar más batería, tenía una batería de netbook, vieja. Entonces, ¿qué hice? Le saqué todo esto. Aunque parezca diferente el tema de la punta. Ya tenemos una. ¿Ven? ¿Y ven la punta de esto? Yo lo uso igual. Hay que guiarse por esta marquita, acá tiene una marca, la misma que estas también tienen, ahí. Este lado es el positivo. Entonces, la linterna, adentro se puede ver, tiene un resorte. Este resorte hace contacto con el positivo. Lo que haríamos, es que agarramos la batería, cualquiera, puede ser la original, o puede ser una de estas, y las ponemos el positivo para abajo. Si las ponemos al revés, no va a funcionar. A ver. Ahí. Bueno. Ahí está la linterna. Le vamos a ir dando el SOM. Esta es la máxima potencia. Ahí va con el SOM. Le vamos a ir probando. Estamos en máxima potencia. Potencia media. Potencia mínima. El strobo para defensa personal. SOS. Y si acá lo apretamos, se apaga. Otra cosa que ahí vuelve de vuelta a máxima potencia. Si yo acá en máxima potencia lo apago, mantiene el modo memoria, comprendo, y vuelve en máxima potencia. Bueno, y es una linterna dentro de todos los mismos usos diarios. Acá tenemos LED. Bastante buena. La autonomía te puede durar unas dos, tres horas en máxima potencia. Potencia media, cuatro, cuatro horas más o menos, a cinco. Y potencia mínima sí. Tenemos unas 13 a 15 horas. Depende también si hace frío o hace calor. Porque con el frío a veces esta batería se descarga. Acá tenemos. Ahora les voy a mostrar el cargador. Para poner a cargar. Ahí. Acá dice más y menos. No sé si logran ver. Ahí si se logra ver. Más y menos. Bueno. Colocamos una batería. Y con cualquier cargador, el de celular. Lo enchufamos. Ahí está. Bueno. Acá se puede ver una luz roja. Cuando esta luz, no tiene ningún otro medidor. Pero cuando esta luz quede azul. Quiere decir que la pila, la batería, tiene carga completa. Es tan simple. Bueno. Espero que les haya gustado la linterna. La Luminify X9. Fabricado en China, pero diseñado en Estados Unidos. Ahí se le puede ver los datos. A mí me parece, en comparación con otras linternas. Eso sigue bastante pesadita. Pero en comparación con otras que son chinas. Que no tienen nada. Son simples. Me parece una linterna bastante buena. Como esta otra. En comparación de estos. De estos. Bueno. Esto. Hay con que dale. Tenemos estas. Esta. Y esta. Que usan la misma. Pero. Adaptadora adentro. Después de otro video. Mostrando las otras linternas. Espero que. Le haya gustado este video. Y bueno. Me despido. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Y muchas gracias. Muchas gracias.